Sí, muy difícil, sobre todo quienes hemos perdido a personas directas por el COVID, perdí a mi esposo por el COVID, fue uno de los primeros en la primera etapa y para mí es catastrófico estar acá, o sea, estoy porque el deber me llama, me gusta estar en clases, me gusta la profesión que ocupo, pero sí estoy angustiada, estoy temerosa. Ella es Lucía Isabel Estrada García, docente de Historia y Formación Cívica y Ética de la Escuela Secundaria del Estado, quien aseveró al medio la lista que el regresar a clases presenciales es bajo obligación, pues está temerosa en esta tercera ola por la pandemia por el COVID-19. Es algo que nosotros decidamos, venir o no venir, nosotros estamos prácticamente obligados a estar acá, los niños son los que tienen que tomar la decisión de estar o no estar, o sea, no es algo que yo como maestra haya decidido querer estar en esta institución, querer regresar a clases. La Escuela Secundaria del Estado fue una de las 19 mil en Chiapas que regresó a clases presenciales. De los 900 alumnos y alumnas, se invitó a 300 a tomar clases presenciales de forma voluntaria, pero solo aceptó un 40%. La docente Lucía Isabel, ante esta determinación, tomó medidas y llevó su propio kit para sanitizar a ella y su alumnado, y confió que la autoridad de la institución trabaje para estar en óptimas condiciones sanitarias, como el abasto de agua potable. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.